Muy buenas amigos de Red Streamys y bienvenidos a un nuevo vídeo de Until Dawn. Vamos a seguir jugando justo en el punto donde lo dejamos en el otro vídeo. Después del prólogo manejamos a Sam, que era la ayudante, la mejor amiga de Hannah, la que palmó debido a mi ineptitud. Y vamos para adelante, vamos a reunirnos en la casa. Sí, lo sé, gracias. En la casa, que nos ha invitado el tonto del móvil, que esperemos que palme lenta y dolorosamente. Un tonto tiene una pinta muy marrollera. Sí, esto se puede inspeccionar, inspecciona. Dice que la puerta está estropeada, salta por encima. ¿Y cómo voy a saltar yo por encima? Aún me partiré el cuello antes de entrar. No, no, prudente. Si prisa no hay ninguna. Prisa no hay ni una. Uy, que hay que hacer cosas. Ahí estamos. No, 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 escala, 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 escala. Vamos a ir a lo más seguro, a lo más prudente de todo. O sea, jugando este juego me siento como que van a palmar todo el mundo en cualquier momento. Como me despiste un poco. Y no creemos eso. Creemos que todo el mundo se salve menos el del móvil. Y ya nos vigilan desde los arbustos. Me mola como cogen todos los clichés de las películas de Slasher. O sea, me encanta, es que me encanta ese tipo de películas. Y que se hayan ceñido mucho al modo. De esas películas. Uy, uy, uy. Ay, mierda, no sé qué he hecho. No he leído el tutorial. No, no, la has perdido. Ah, no estoy. Ah, no te muevas. Vale, a ver, pues le he metido un ostión al mando antes. No he movido. Eso, coge la ardilla, cógela. Y luego nos la comeremos. Le haremos a la parrilla. No me estoy moviendo un pelo. De verdad. Uf. Me vuelo para que va a ser lo de no te muevas. Y me muevo que... Me temo que... Voy a hacer un poco inútil. Cuando tenga que de verdad no moverme. Para que no me pillen. Si no sabes cuál es el siguiente paso a seguir. Pues se reúno para ver el objetivo actual. Objetivo actual. Dirígete a la estación del Telicérico. Vale, pues para allá. Para allá que vamos. Tocatá. Aquí puedo leer algo. Una reserva india. Es que estaba claro lo de... Los indios. Los indígenas y las profecías en mariposas. Las tribus que habitaban estas montañas creían que las mariposas llevaban consigo sueños y profecías sobre el futuro. El color de la mariposa indicaba la índole de la profecía. Muerte. Las mariposas negras profetizaban la muerte del que soñaba. Es lo que me ha pasado antes con la Hanna aquella. Peligro. Las mariposas rojas advierten de sucesos peligrosos. Pérdida. Las mariposas marrones pronosticaban una tragedia sobre un amigo. Orientación. Las mariposas amarillas ofrecían visiones para ayudar y guiar. Fortuna. Las mariposas blancas provocaban sueños sobre suerte y buena fortuna. Me parece que de esos voy a encontrar más bien pocos. Aquí estamos. Un totem. Vale, vale. Coge el totem. Cógelo. 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 Ahí estamos. R2 y lo giro. Tótem de orientación. Y se me han puesto aquí. Ahí los puedo haber quitado. Perfecto. Cerca de la estación de teleférico. Vale. Pues seguimos. El futuro es incierto. El hecho de que se cumpla la profecía depende de la decisión que tomes. Eso está bien. Según el futuro no está escrito. Que ya, ya lo sé. Ya he visto la colección de totems. Vale, aquí puedo coger el teleférico, imagino. Vamos allá. Me parece que aquí no hay nadie, chiquilla. Está cerrado, ¿verdad? Está cerradísimo. A ver si podemos dar la vuelta. Uy, aquí hay una mochila. Ah, igual ha cascado ya. Cógelo. 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 ¿En qué mundo no vamos a...? Eso significa que esto me va... Exactamente. Un efecto mariposa aparece cuando tus acciones han cambiado la historia. No hagas eso. Está enamorado de Ashley. ¿Quién es Ashley? Metódico protector gracioso. Vale, no sé quién es Ashley, pero bueno. A ver si hay salseo cuando la veamos. Lo, 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 lamento. ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando. Estaba vibrando. Hay que cogerlo. Bueno, gracias por avisar. Me encargaré de todo. Venga. Oh, pues he encontrado algo asombroso. ¿Qué? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Venga, es por aquí. Solo puedo que pensar mal de esas frases. Está aquí. Ya verás cómo flipas. Bueno... Actualización de estado. Ok, ok. ¿Qué pasa, Chris? ¿Qué pasa? ¿A que mola, no? ¿El qué? Sí. Venga ya. Mira estas bellezas. Ah, bellezas no es la palabra que se me ocurre. ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Por qué rayos hay un campo de tiro al pie de una estación de esquí? Eh, tía, ¿tú has conocido al padre de ellos? Sí. Pues sí. Todavía no me he quedado bien con los nombres. ¿Quieres probar? Ah, no. Tú primero, Chrisley. Muy bien. Allá va. Bueno, esto marca ruina ya, eh. Alguno se va a dar... Alguno va a hacer un Freiland. Y abrirse un boquete en el pie. Vale. Pues vamos a pegar un tiro aquí. ¡Pam! ¡Ven! ¡Kang! Está chupado, eh. Un gran tiro, Tex. Vale. Doy asco. Soy demasiado bueno. Bueno, voy a suponer que ha sido la suerte del principiante. No. Lo dudo mucho, jovencita. ¿No ha vacilado bastante ya? Bueno, cualquiera podría darle a una botella tan grande y desde tan cerca. Sí. Ah, voy a pegar un tiro de ardilla. Hoy para cenar... ¡Ay, ardilla! ¡Hala! ¡Diana! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo has podido hacer eso? Cris, es que eres un gilipollas. ¿Qué? Esa criaturita estaba viva hace diez segundos. Venga ya. Las ardillas son ratas con colas peluras. Pero cómetela, eh. Es que hayas hecho eso. ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Quítamelo! ¡Dios! ¿Estás bien? Esta montaña me da muy mal rollo. Eh, mira. Ya está llegando el teleférico. Venga, vámonos. Bueno, se me ha enfadado y con razón. Porque le he pegado un tiro en la ardilla. Yo me la quería comer. Pero el tío le pegó un tiro y le he dejado ahí. Y aquí estás, pues... La pasas a la parrilla. Cartel de Se Busca. Se Busca. Mil Gran Víctor. Sexo, hombre, altura... Bla, 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 bla... Visto por última vez... ¡En el 98! ¡Ojo! Se busca por implicación en un incendio provocado de primer nivel y por varias amenazas de muerte. Bueno, está claro ya quién es. Todo el que tenga información sobre este peligroso criminal deberá contactar con la PMPB lo antes posible. Policia Montada, provincia de Blackwood. Policia Montada, provincia de Blackwood. Julio de 1998. ¿Recoge pistas? ¿Puedo recoger la pista? No. Cógelo, cógelo. Pensaba que podía coger el papel y llevármelo, pero por lo visto no. Vale, seguimos. Me parece que Sam no te va a volver a hablar en todo el juego. Madre mía. ¿Por qué no os vais a la playa? En vez de encerraros en el bosque más siniestro del puto planeta. Veníos a Gandía. Vale. Que manejaba yo al... Al Zagal. Me gusta mucho la parte visual de este juego, en serio. Es súper bonito. Es decir, es siniestro porque el juego tiene que ser siniestro, pero me parece muy chulo. Pero ya está ahí. A ver si hay algo más antes de que llegue. ¡Eh! Aquí hay algo. Blackwood Pines. El gigante dormido del bosque Blackwood. Por el bienestar físico y mental. Ok. Atrás. Claro. Yo tengo dos montañas. ¿Eso dónde es? Hay cámaras de seguridad. No hay nada raro, parece. Y... Aquí no hay nada más que pueda fisgonear. Hala, para allá. Hala, súbete. Vale. A ver, un momento. Que voy a cutillar un poco. ¿A quién le gustaba este? ¿Era Ashley? Sí. Voy a ver si lo shippeo. No hay nada más. No hay nada más. Vamos allá. Bien. Empieza la aventura. Yo si fuera allá me desinfectaría la heridita del cuervo, eh. Que eso luego cura muy mal. Reunir a todo el mundo en el aniversario. Yo os parecía muy entusiasmado con esta idea, ¿no crees? Eh, sí. Definitivamente. No lo veía tan emocionado por algo desde nunca. Conmemorar el aniversario de muertes es lo que tiene. No, no. Ha sido una gran idea. Espero que todo el mundo piense lo mismo. Estamos aquí, ¿no? Gracias, tío. Han volado. ¿Sabes? Dejemos de hablar sobre lo ocurrido y disfrutemos del viaje. Si podéis. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Sabes cómo conocí a Josh? No. En un baño. Uy. Josh se sentó al fondo, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante. Así que el profesor lo mandó a primera fila. Justo a mi sitio. Vale, ¿y? Pues que yo me fui a su sitio. Y... Al lado de Josh. Así nos conocimos. Vaya mierda de historia. Hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad tres años antes y no hubiese decidido llevar una camiseta por la que sumases un sujetador... Pfff. Quien sabe. A lo mejor estarías sola en este teleférico. Ahora mismo. O quizás estarías hablando con otra persona. Boom. El efecto mariposa. El efecto mariposa. Ya parece que llegamos a la cabaña siniestra. Vale, aquí tenemos a otra. Esta es Jess. ¿Esa había salido antes? La nueva novia de Mike. Segura, ingenua y reverente. ¿Y quién coño es Mike? Oh, vaya, vaya, vaya. Más gente. Hora de saludar. O sea, total. Ya sabes. O sea, total. Ya sabes. Uy, coño. No llames tan fuerte. Apreta el botoncito. Apreta el botoncito. Muy bien. Ahora. No lo digas muy fuerte. Claro. Ajá. ¡Ey! Ries. Estoy haciendo lo que me enseñó Sam. Me gusta jugar con los pensamientos íntimos de los demás. No seas capullo. ¡Oh, cielos! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe, nuestro buen amigo y querido delegado de clase. ¿Crees? Y me pregunto qué tipo de sensuales fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica. Jessica. Venga, va. Nos vamos a montar el pollo. Mike y Em rompieron. Estamos juntos. Oh. Vaya drama. No creas. Una ruptura limpia. Em se fue y llegué yo. Ah. Dale un guantazo. Va. Venga, vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo. Claro, y te vienes a una puta montaña. Yo sí que os digo quién va a venir. Un tío con una máscara. ¿Qué? No. Da igual. Quien sea. Sí, espera Mike. Sam. Ah. Mira que vistas. Es maravilloso. Mira que bonitas. Es muy chulo, muy chulo. A veces se me olvida. ¿Sabes? Pararme a disfrutar del mundo. ¿En serio? ¿No podrían haber construido el refugio justo donde acaba el teleférico? Emily, la ex de Mike. Usted que salseo va a ver aquí. Física o química on the mountains. Inteligente, ingeniosa, persuasiva. Emily es la ex de Mike. Y Mike es el novio de esta chica nueva que no me acuerdo como se llama. Voy a tener que hacerme como un esquema enorme de relaciones aquí. El nuevo... ¡Ah! ¿Quién es Emily? El nuevo novio de Emily. Motivado, ambicioso y activo. Nunca hay un botón es cuando lo necesitas. Ahí va, ahí va. Perdona, eh. ¿Quién te lleva las maletas? Tícale las maletas ahí. Tícale las maletas ahí. Tícale por culo. Ah, no puedo. Sí. Desde luego no va a ser como una fiesta normal. Es decir... Va a ser mejor. ¡Aaah! Así que este es el Mike. La ex de Emily y el nuevo novio de la otra. Inteligente, resuelto, persuasivo. Sí, sí. Ahora por listo llevas tú las maletas. Estamos en un bosque. Da miedito. Vamos, venga. Dejaos llevar un poco. ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio estás mal de la cabeza? Solo intento animar un poco esto, eh. No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily. Siempre te pones así por todo. ¡Woooh! Venga, voy a intentar ser majo. Vamos a llevarnos bien. Voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Esa es, esa es. Esto es algo muy incómodo. Y todos lo sabemos. Aceptémoslo cuanto antes y sigamos con nuestras vidas, ¿vale? Vale. ¿Entendido? Lo pillo. No quiero cagarla. Esa, eh. Todo en orden. Así es. Puta madre. ¿Y ahora es cuando os liáis? Oh, Dios mío. Efectivamente. Vamos a enrollarnos. Eh... No, en serio. En realidad iba a revisar el teleférico. Vale. Son todos medio tontos. Vale. Adiós. Va a revisar el teleférico. ¿Por qué podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí. Todo el equipaje. Ah. ¿Por qué? Debo encontrar a Sam. Ya. Vale. Lo siento. Es que tengo que encontrarla. Se me olvidó que tenía que decirle algo importante. Tú lo que querés es ver si se lia con la otra, eh. Es importante. Echata. Por favor. Ech, que haga lo que salga de los huevos. Bueno. Ya se apañará. Si es tan importante, me tocará hacer de mula de carga el resto del camino. Pero me debes una. Disculpa. Al menos estamos en paz. Hacemos la cruz a esta ya. Esta ya está muerta. Tú ten cuidado. Nos veremos arriba, cariño. Gracias. Está clarísimo. Va a gotear fuerte a ver si se lia con el Mike este. A ver qué manejo yo. ¿De las maletas? Ah, esta es Ashley. Está enamorada de Chris. Y Chris está enamorado de Ashley. Pues vamos a sipearles fuerte. Académica. Académica. Inquisitiva. Franca. Recinto de refugio. Vale, este ya está en la cabañita. Bien. Con el vermú. Mirando las vistitas. Bien. Todo bien. No veo nada. Eh. Vaya, flipa. Uh, uh, uh. Alguien está siendo muy cariñoso. Pero no con el cariño típico de la zona de la amistad. Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad. Pues la otra se va a quedar contenta. La que está esperándole aquí al amigo. Dale un guantazo. Sí. Mira, 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 mira. Aquí los vemos todos. Flipa, flipa. En serio. Sigo muy liado con lo de las relaciones. No sé quién está con quién. Hay demasiada gente. Normalmente en las pelis son como cuatro o cinco. Y entonces pues los conoces enseguida. Porque normalmente es... Eh... Lee el libro, venga. Haz algo inteligente. Normalmente en las pelis va una pareja. El amigo idiota. Y la... Y la otra amiga. Y la amiga lista. Te arrepentirás de eso. Entonces nos conoces a todos enseguida. Pero... Aquí hay demasiada gente. ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo? Salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la calle. Mike es un gallu. Mike es un gallu. Yo... Bueno, pues no sé si me lo pones así. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¿No puedo darle en los huevos? ¡Oh! ¡Genial! ¡Lo sabes! ¡Lo sabes! ¿Dónde estás escondida, jovenzuela? Te voy a dar... Un ostión. ¡Esquiva! ¡Eh! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ah! Ahí. ¡Tiempo mala! ¡Vale! ¡Me has pillado! ¡Quieren más! ¡Quieren más! ¡No! No te podrás esconder, Michael. Conozco todos tus trucos. No, vamos a dejar el pajarito. Ya... Ya ha maltratado suficientes animales en este juego. Este sí se va a llevar un... Un... Un ostión gordo. ¡Oh! ¡Oh! Y aquí es cuando normalmente casca el tío en las pelis. ¡Cuando esté tumbada lo sabrás! ¡Oh! Vale, vale. Vale, vale. Vaya, vaya. ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival. Yes, reina de la bola de nieve. Uy, eso ha sonado muy sordido. ¿Mi lady? Cállate y bésame. ¡Cállate! ¡Cállate y bésame! Siempre y cuando estuviese Enrollándome contigo ¿Solo enrollándonos? Entre otras cosas Bueno, mucho me temo que moriríamos congelados Entre esas otras cosas Hombre, todo es intentarlo No lo sabes hasta que lo haces Actualización de estado Que se ha actualizado aquí Ha subido el romanticismo Y me ha bajado caridad, gracia y curiosidad Bueno, ok Y volvemos aquí al loquero Hola Hola Bien, 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 mejor Bueno Confío en que hayas estado en compañía De buenos amigos Desde la última sesión Sí Esta vez Vamos a intentar comprender La causa de tu ansiedad Coge el libro Y pasa las páginas Perfecto Verás diversos conjuntos De imágenes y símbolos Necesito que me digas Qué imagen de cada conjunto Te produce mayor ansiedad Vale A ver Los hombres Claramente ¿Puedo pasar? Vale Multitudes Me encantan los aviones Pasa, pasa ¿A alturas o ahogarme? Ahogarme Yo no tengo vértigo Por suerte Y yo nado muy mal Las serpientes Las ratas de un zapatazo Se van a tomar por saco Pero las serpientes A ver, puedo pasar Las pistolas A mí me gustan los cuchillos Para cocinar Seguimos con las serpientes Las cucarachas Un pisotón Y ya está Ah, pues nada Espantapájaros Bastante más Marrollero Yo nunca he tenido problema Con los payasos Vísceras Los cuervos No, los cuervos Las vísceras está bien Las pasas por la sartén Y eso está bien bueno No hagas eso Te he alarmado Lo siento Ah, nada Lo estás haciendo muy bien Ya, ya Calma Intenta Darte prisa Cuanto más utilices El instinto Más sinceridad habrá En tus respuestas Para que esta experiencia Resulte productiva Para todos Adelante, doctor Dame caña Serpientes Sigo con las serpientes Las arañas Se pueden matar fácil Los cuervos Las agujas No me dan ningún miedo Realmente Y los cuervos Hacen un ruido Muy extraño Los espantapájaros Los también no existen Los espantapájaros Sí Los cuervos Seguimos Los cuervos Los perros No hacen nada No, los cuervos Las tormentas Me gustan Si me pillan Dentro de casa Claro Sí, genial Nada, nada Paso estamos ¿De qué te ríes? Sí, serpientes Sí Más o menos Menuda combinación Suena una noche De viernes perfecta Si hay ron Sí Oye, me temo Que nos hemos quedado Si colgo da bastante Más rollo Que el asesino Pues nada Hasta la siguiente, doc ¿Y por qué no voy a las consultas de día Como las personas? Tengo que ir en mitad de la noche ¡Toma! Bueno Vamos a dejarlo aquí Después de la consulta Del doctor Mirad Ahí lo tenéis Pensativo Con las respuestas que le he dado Así que amigos Si os ha gustado Este capítulo De Until Dawn Nos podéis dejar un like Y por supuesto No olvidéis suscribiros Para ver el resto de la serie Que iremos subiendo Con mucha regularidad Así que ya os sabéis amigos Hasta el próximo vídeo ¡Chao! No Andone No Andone Gracias por ver el video.